¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, yo creo que unos hackers que se lo agradezco porque hay que ser, hay que tener más gusto que barbaridad, de falta de respeto, se han dicho que estaba muerto y el problema es que me imagino que eso viendo que gracias a Dios no estoy muerto va a servir para preocupar a montones de personas que se van a preocupar a lo mejor por mí. Y ya ves tú, ¿qué coño tendrán que hacer esta gente? ¿Qué individuos? En fin, no tengo palabras, pero nada, gracias. Así que bueno, intentar matarme otra vez les puedo decir porque esta vez no os ha salido bien. ¿Y qué? ¿Cuántas veces te han matado ya? Bueno, otra vez también corrieron un bulo que me llamaron amigos míos porque una persona que no quiero nombrar pues llamó diciendo que me había muerto y eso es terrible. Es terrible. Y una vez me pasó con mi madre también, que fue a descarse, que llamaron diciendo que mi madre había muerto, o sea, que te quiero decir que ahora es mucho más fácil. Que han puesto el día de tu muerte, el 10 de abril de 2020, o sea, moriste el viernes pasado, después de la entrevista, ¿qué me diste? Fíjate tú, bueno, pues nada, oye, pues que Dios le acompañe. ¿Qué quieres que te diga? Yo de verdad estoy asustado del mal que se puede hacer con estas cosas. Yo creo que lo bonito es que ahora se vea la posibilidad que tienen de hacer daño, no a mí ya, es que eso da igual, a ver si me entiendes, ¿eh? Sino a cualquier persona, ¿me entiendes lo que te quiero decir, Javier? Pero, ¿podemos decir que ha resucitado? ¿Lo puedo contar ya en el programa? Sí, sí, di que he resucitado, efectivamente. Yo lo mío es un caso un poco raro. ¡Suscríbete al canal! Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. El apoyo en este tipo de galas está muy bien, pero para que sigan existiendo los Goya, para que siga existiendo el cine español, necesitamos dinero. Necesitamos dinero público. Dinero público para nuestras películas. Eso es lo que le pediría. Pues todo por España. Yo no puedo estar sin mi público. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!